...a la Asociación Laboralista del Campo de Inmuntal, el Grupo Pobligaciones del Sur y el Profesorio Bicentenario, por promover que la celebración de este primer encuentro judicial de 2010 se celebre en nuestra ciudad. El nacimiento, entiendo, de lo que es un compromiso de carácter, de continuidad, y que se celebre en esta Isla de León, una isla de León sitiada hace 200 años por los franceses, hoy por las excavadoras, y les pido un poco también de disfrutar ese aspecto por su llegada a la ciudad. Estamos terminando ese proceso de transformación en el que nos hemos metido para que el 2010 sea algo más que el año de celebración de un acontecimiento único en la historia de España, como ustedes saben, que es el nacimiento del parlamentarismo moderno, el nacimiento del principio de división de poderes, que figura en el decreto del 24 de septiembre, que rompe con el régimen absolutista y que comienza un tiempo nuevo. Yo soy presidente, como se ha indicado, de la Asociación de Laboralistas del Campo de Hidalgo. Esta Asociación tiene un único objetivo, el objetivo de estudio del derecho, de la promoción del conocimiento y la formación de los miembros que lo integran fundamentalmente en el ámbito del derecho laboral. Con esa vocación, con ese espíritu, con esa intención, tratamos de organizar todo tipo de encuentros, todo tipo de actos, todo tipo de talleres, de ponencias, que con ese objetivo, con el objetivo de la formación, con el objetivo de conseguir que los profesionales que estamos en este orden jurisdiccional, en la jurisdicción laboral, obtener la mayor excelencia en nuestro trabajo diario. El judicial de 2010 es un punto de encuentro e intercambio de inquietudes, o pretende ser, porque es la primera edición, un punto de encuentro e intercambio de experiencias e inquietudes en materia laboral. Por eso va a ser un encuentro anual y se ha elegido una materia tan de rabiosa actualidad, como se ponía en el programa, como es la de los despidos por causas económicas, tanto despidos individuales como despidos colectivos. No solo pretende que sea una exposición de ponencias, sino que se intenta que se exponga el tema desde un punto de vista eminentemente práctico y con posibilidad de intercambiar y de enriquecernos todos con las experiencias que ustedes, los asistentes, tienen también en la materia. En la Constitución del 12, evidentemente, los derechos laborales no venían recogidos, pero en la culminación de un Estado constitucional y social, en la configuración de constitucionalismo democrático, sin duda los derechos de los trabajadores son un pilar fundamental que han terminado de completar ese Estado tal y como hoy lo consideramos. Cuando hablamos de constitucionalismo democrático, vamos un poco más allá del mero constitucionalismo y ahondamos en una visión del Estado progresista, plural, de un Estado que complementa y que se le da respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos, ciudadanos que por primera vez se llaman así en la Constitución en España, en la Constitución de Cádiz. Considero que este es un foro muy adecuado para debatir y formular propuestas que contribuyan a la mejora del espíritu público de la justicia, una jurisdicción social que atraviesa, y no debemos ser conscientes de ello, un momento de especial complejidad por la actual situación económica e incremento de una de sus más preocupantes consecuencias, el paro, que propicia una creciente demanda social de justicia. Por ello, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia aprobaron el pasado año un plan específico de medida de refuerzo para los órganos de este orden con el nombramiento de jueces de refuerzo en el mismo juzgado autónomo social de algunas capitales de la comunidad autónoma de Andalucía. Como apoyo a estos jueces, de refuerzo la Consejería de Justicia y de Justicia Pública entendió necesario nombrar en pronunciación de horario jornal de tarde un número de determinados gestores, parlamentadores y generales del propio consulio judicial, concretamente sin tener un ofrecimiento al 100% de las plantillas de los juzgados de lo social, así como hacer extensiva esta medida a todos los juzgados de lo social, consejería de la comunidad autónoma e incluso a otras unidades y servicios, concretamente este plan de tardes también se hizo extensivo a la jurisdicción penal, también a la jurisdicción mercantil y en este caso también a los socios comunes de notificaciones y de definición. En la actual estructura económica nos obliga a plantear propuestas que sirvan para mejorar la jurisdicción, lo que va a suponer también la mejora de la situación social y económica en su común. Hoy en día, las modernas teorías económicas sitúan la seguridad jurídica, es que también ha dicho nuestro presidente, con factor esencial para propiciar el crecimiento de los juzgados. La seguridad jurídica es la base del ejercicio de derechos constitucionales estatutarios, hasta el punto de conformarse con uno de los elementos del territorio de nuestro sistema político, el Estado de México. Junto a ello, es un registro de desarrollo en la vida en que toda actividad económica requiere de un criterio público estable para que pueda desarrollarse de manera sustentable. Vista un poquito más, quizá, un poquito y más. Bueno, ya que estamos hablando de la Constitución, yo la primera idea que tenía que plantearos es nada más, de cara a este despido objetivo, la primera posición que tiene la empresa cuando toma una posición, una decisión de extinción, es lo que llaman ellos la libertad de empresa que figura en la Constitución. Es cierto que ese es un principio, no un derecho fundamental, mediante el cual la empresa puede organizar sus medios, medios personales, medios de producción. Entonces, en la Constitución viene ese principio, ha hablado también de la productividad, de la economía general, pero yo no quiero olvidarme que también está la propiedad privada. Otro principio fundamental, que dice que la propiedad privada, otro artículo que yo no tengo anotado, igual que la herencia, dice, tendrá un fin social que se regulará según la planificación que diga el Estado.